Caerán Porque el ángel de Jehová a mi lado siempre está Porque si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Alguien puede gritar Caerán Caerán Es mil a mi diestra Mas a mi no llegará Porque el ángel de Jehová a mi lado siempre está Caerán Es mil a mi diestra Mas a mi no llegará No llegará Porque el ángel de Jehová a mi lado siempre está Él es mi castillo fuerte Nunca pierde una batalla Donde quiera que me encuentre Su presencia me acompaña Jehová en ti confiaré Y a nada temeré Jehová en ti confiaré Y a nada temeré Me libra del cazador Y de la peste destructora Sus alas me cubrirán Él a mí no me abandona ¿Dónde está ¿Dónde están los que confían en un Dios todopoderoso? ¡Dí conmigo! ¡Dí conmigo! Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Nadie me puede hacer frente Nadie me puede hacer frente Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Oh, nada a mí me tocará Nada a mí me tocará ¿Cuántos adoran al Dios vivo? Caerán diez mil a mi diestra Más a mí no llegará Porque el ángel de Jehová A mi lado siempre está Caerán diez mil a mi diestra Más a mí no llegará Porque el ángel de Jehová A mi lado siempre está Él es mi castillo fuerte Nunca pierde una batalla Donde quiera que me encuentre Su presencia me acompaña Jehová en ti confiaré Y a nada temeré Jehová en ti confiaré Oh, no Y a nada temeré Me libras del cazador Y de la peste destructora Sus alas me cubrirán Él a mí no me abandona Levanta tus manos en señal de victoria Porque Dios está contigo Nunca te dejará Nunca te desamparará Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Nadie me puede hacer frente Nada me puede tocar Nadie me puede hacer frente Nadie me puede hacer frente Nada me puede hacer frente Nada me puede hacer frente Nada me puede hacer frente Gracias Señor Siempre voy a confiar en ti Nadie me puede hacer frente Gracias Señor A mi Jehová en ti